Tu palabra dice Te lloraron Hoy regozigo, te lloraron Señor De tus lágrimas Te lloraron Te lloraron Te lloraron Te lloraron Te lloraron El mand Istio De cada tira El mand plus El mand plus Será, para mí será, para mí será ¡Aleluya! 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 Que se me gusta la bandera, que se me gusta la canción de Dios Está y es el hombre que abría El supergador de un ángel Más me perdieron las semillas Más quiero ver tu amor Hasta mirar, para mirar Pero feliz que volverá Entenderá Quiero esperar Pero feliz que volverá Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias 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 Gracias